¿Qué es el jugo de agave? Los venden en la noche y en las tardes en la plaza. Otra particularidad gastronómica son los churros. Aquí no son tubulares como en el centro de la república, sino con forma cilíndrica. Los churros Los Juanes tienen más de 40 años vendiéndose en la Totonil. Es tan delicioso. El café Zancas lleva más de 70 años con la traición del café. Lo que se hace es poner en un contenedor varios onzos de café y dejarlo filtrar por horas. Terminamos la noche en el Fayos Bar con el clásico chatazo y lima, preparados con tequila y toronja recién exprimida. La receta que preparé es una longaniza al tequila. La preparé con los insumos clásicos de la región. Primero hay que calentar la longaniza con cebolla picada. Agregamos el tomate picado. Añadimos tequila. Dejamos cocer y está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!